Música 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 Sin ale nota musical Sin patrocinio empresarial los de rap de ficción Mas es actor principal de competitividad Frivalidad, popularidad Mas cada vez más perder que el nacimiento Te procura verdad, sin ti pide a hablar Y a mente en llama a corazones Para en vez de salir, donde se te falla Surge un track, para el consumo De que es que a ti te aguarda Que el mensaje en subterrán, que esperanza te transporta Disciplina y voluntad desde inicio Que soñar de graça me acorda para vida A veces te gusta sacrificio Y a mensaje está a hacer falsidad, un asalte Diferente de que es que allí vais Para poder llegar al alto, él también es tonto Para incomodar impunidad, prender la humildad Separa ilusión de realidad Honestidad, conocimiento, comprometimiento Ten falta de promoción Mas nunca de sentimiento Música Y a mensaje Real no escucha transparencia en maquillaje Y a mensaje Que va a existir Para hacer bilantrage Y a mensaje Real no escucha transparencia en maquillaje Bury the night África Hip Hop Hip Hop Tienes sedes en el espíritu, nadie te puede abortar Y eres poco conchido para la cantidad Y a mensaje de agravar Él entiende más bien sucedido ni aquel que te ríe más Podía atrasar lo que la mayoría cree Pero acá me está Para hacer más tema preferir Ser para que el underground mantén Y a mensaje Y a mensaje Y a mensaje Real no escucha transparencia en maquillaje Bury the night To the hardcore Afrikan Hip Hop Hip Hop HIPHOP Música Música Gracias.